Muy buenas compañeros del reino champiñón, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 Bueno, vamos a hablar, bueno Bueno En el episodio anterior ya he derrotado al rey Koopa Que es Bowser En el mundo de la oscuridad, en las tinieblas más bien Y ahora nos dio una llave pero no sirve para ir Pero, y conseguimos esa llave pero no nos sirve para esta puerta Sino que No serviría para la otra puerta que está en el sátano Pero no voy a ir ahí Y sí Lo de completar las monedas fue más difícil que la batalla contra Bowser Y eso que lo de ir a Bowser donde está la bomba así de una Fue por pura suerte Nada más Y ahora vamos a nuestro siguiente destino Que es seguir a este Boo Eh, con la luz tan... Antes También relacionada con los Boo Y sí Y cuánta razón Tenía Y, bueno A eso le llamo yo un buen combo Y entramos a una jaula Que lo lleva a la... Que lo lleva a la... A la cacería del Gran Boo A la... A la mansión del Gran Boo Por así decirlo Eh, persigue al... A la cacería de fantasmas A una cacería de fantasmas Venga ahí dentro Entra aquí Jejeje Eh... Y ahora sí Estamos en una mansión embrujada Bueno Vaya tremenda casa que es Bueno Una mejor Mejor me salgo de aquí porque Para atravesar paredes Necesitaría una... Cierta gorra Así que Dejaré el... Lo... Lo de los Boo Para más tarde E introducimos la llave Y ahora sí Ya estamos en el sótano Y aquí necesitaremos Una cierta cantidad de estrellas Pero no vamos a ir de momento Voy a completar Y noten los... Las etapas Y todo eso Bueno Aquí está el top Que nos da... Que nos dice Sobre las monedas Y todo eso Y aquí Vamos a perseguir al conejo Y bueno Aquí no me voy a tirar Porque de pronto Me meten en el mundo Y Vaya vaya Se con ellos Bien escurridizo No me extrañarían Que muchos tardan En... En... Capturarlo Un momentico Ahora sí Ya estoy listo Vamos a ir Despacito A ver si Con un poco de sigilo No No se puede Con un poco de sigilo Bueno Tremendo Tremendo estrellos Nos pegamos Tan cerca Y tan lejos Tan cerca Y tan lejos Es cuestión De calcular Bueno Creo que hoy En vez de ir a la Mansión de los fantasmas Vamos a A ir a completar Lo de las estrellas Secretas Del castillo Bueno Al menos no me fue No fue a donde Esta pared Falc A donde Una pared que me lleva A cierto mundo Bueno Esta vez dejé que pasara Para no meterme En el cuadro Y tremendo estrellón Me acabo de dar Bueno Casi Casi lo tengo Uy Tan cerca Y tan lejos Y vamos a Darme una vuelta Si no fuera Por esa Ese estrellón Podría haberlo atrapado Y Lakitu Que no Colabora Bueno Pues Bueno Tan cerca Casi lo capturo Que se estuvo cerca Y Listo Uy Tan Tan cerca Y tan lejos A ver si lo capturo De una vez O que Tal vez haya cortes Bueno Me choque Y no me metí A este mundo Como vieron Hay algo En esa pared Que hace que Parezca Que no Se ve Tan dura Sino Como Algo blandita O algo Por el estilo Y Al fin Capture a este conejo Yuh Suéltame Bruto Estoy tarde 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 Debo hacer algo Esta cosa brillante Mía Es mía Lo encontré Tarde 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 Llévalo Eh Tómalo Es Un regalo De Bowser Lo era Ahora Déjame Ir Tengo una cita No puedo estar tarde Para el té Una cita Una cita Una cita De té Bueno Sin comentarios Wow Otra estrella Al poder Bla 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 Si Y ahora si Vamos a ir Al A la puerta Con la estrella Con la estrella Amarilla Y vamos a entrar Así Ahí de una Ups Aunque pude haberme Ido por La estrella Que tenía el top Pero vale Si No se pone Que debería ir Al mundo De los fantasmas Bueno Tengo Una cosa En mente Uy Además De esa caída Tan Brusca A ver Si me acuerdo Cuál es el camino Para ir Por cierta Nivel De Bloque Ok Parece Que no No se me había Olvidado Uy Se estuvo cerca Ups Y Bueno Perdí Pero Bueno Al menos Tengo una oportunidad Claro Me resbalé Ya sé Lo que voy a hacer Ideal para conseguir Una moneda De Una estrella De 100 boneas Bueno Recibí algo De daño Y entramos Y entramos Primero Lo primero Los Listo Era lo que quería Una seta De vida Extra Y Vamos Vamos A donde Dory Y Vamos A ir A la puerta Metálica No Vamos Por esa estrella De momento Bueno Hacemos Un santo Bomba Allí Llegó la hora De manejar La torre Tengo que subirme O si no Me caeré Y ahora si Vamos a ir Hacia adelante En la dirección Que a mí De Mario Ahí es donde Va Dory Y Llegamos De Chiripa Pero Llegamos Y Ahora si Llegó el mundo Llegó el momento Que estamos Esperando Bienvenidos A la etapa De la Gorra Del interruptor De la gorra De metal Una vez que hayas Presionado El Si El interruptor De la gorra Los bloques Verdes Se volverán Sólidos Puedes Convertir Tu cuerpo En metal Con la gorra De metal Puedes Caminar Bajo el agua Inténtalo Y a ver si Y también Nos hace Indestructibles Bueno Esto no Significa Que nos Haga Lentos Bueno Ahora si Vamos por las Monedas Rojas Ya que Estamos Y ahora si Bueno Antes de nada Vamos por Las monedas Y el interruptor Has presionado El interruptor De la Gorra De metal Las gorras De metal Hacen a Mario Invencible Ahora Las gorras De metal Aparecerán En los Bloques Verdes Que encuentres Te gustaría Guardar Faltaba Faltaba Más Faltaba Ahora si Llegó El momento De ir Por La moneda Roja Cuarta Moneda Roja Y La gorra De metal Y Bueno No dije Antes Y lo Digo Ahora Es el Momento Del Debut Del Llegó El Momento Ese Es el Debut Del Metal Mario Es el Debut De metal Mario Esa es La primera Aparección De metal Mario Bueno Creo Que puedo Ir Por La Por Has Recuperado Las 30 Estrellas De poder Puedes Abrir La gran Puerta Con La gran Estrella Pero Antes De Moverte Como Te va En Otro Lado Has Presionado Las Columnas No Pierdas Su Sombrero No Perdiste Su Sombrero Si Lo Hicier Este Tendrás Que Ir Parte Donde Para Que El Condor La Regrese De Vuelta Dicen Que Bowser Ha Robado Ha Estado En La Nave Y Está Bajo Tierra Finalmente Estar Estar Acorralado Lo Acorralarás Vamos A Hablar Con El Toad Y Por Cierto Es Sos Toads Parecen Muñequitos Cuida Tu Sombrero Si Lo Pierdes Te Estarás Herido Fácilmente Si Pierdes Su Gorra Tendrás Que Encontrarla En 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 La Etapa Donde En La Fase Donde La Perdiste Oh Chico No Te Es Muy Bien Para La Princesa No Te No Está Viendo Bien Ya Está Atrapada Dentro De Los Muros Por Fávol Mario Tienes Que Ayudarla Sabías Que Aquí Hay Un Enemigo Hay Enemigos Hay Mundos Enemigos En Las Paredes Si Es Cierto La Tropa De Bowser Está Ahí También Oh Aquí Toma Esto La He Guardado Para Ti Y Este Toe Nos Da La Estrella Pa Me Sorprende Que Se Haya Parado En Es En Esa Cosa Con Lo Delgada Que Está Wow Otra Estrella Poder Bla 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 Y Sin Alguna Explicación Explicación Alguna Ya Subí Sin Escaleras Así De Una Pero Bueno Ahora Vamos A Desbloquear Las Dos Gorras En Un Mismo Capítulo Y Para Desbloquear La Otra Gorra La Gorra El Bloque Azul Tenemos Que Ir Por Esas Columnas Y Hacer Salto Bomba Para Así Como Decirlo Presionarla Hacia Abajo O Enterrarlas Y Y Drenamos El Agua Y Ahí Podemos Salir Al Castillo A Las Afueras Del Castillo De Peach Por El Sótano Donde Antes Había Agua Y Se Preguntarán Por Que Voy Aquí Ya Lo Verán Bienvenido A La Fase De La Etapa De La Gorra Translúcida Todos Los Bloques Azules Que Encontrarás Se Volverán Sólidos Una Vez Que Hayas Presionado La El Interruptor De La Gorra Desaparecerás Cuando Te Pongas La Gorra Translúcida Será Fácil Eludir Enemigos Y Atravesar Y Caminar A Través De Muchas Cosas Inténtalo Vamos A Ver No Vamos A Ver Intentemos Por Aquí Y Bueno Mejor Me Voy A Caer Al Vacío A Propósito Si Porque De Otra Manera No Puedo Ir Por Esas Monedas Rojas Espera Un Momentico Ya Está Y Entramos De Nuevo La Misma Fase La Misma Frase Siempre Bueno Debería Aprender Todo El Patrón Bueno Al Menos No Me Hice Daño Esta Fase Está Intermedio De Dificultad Entre La De La Gorra Con Alas Y La Gorra De Metal Ups Mala Puntería Bueno Al menos Ya sé Cuáles Son Los Patrones Hasta Que Haya Presionado Ese Interruptor No Dejará De Aparecer Esa Frase Vamos A Mirar Por Seguridad Y Listo Bueno Ahí Tenemos Un Bloque Bueno Pensé Que Era Una Moneda Roja Pero No Ni Tan Mal Hay Que Cuidar Ahora Si Aquí Viene Otra Vida Extra Aunque No Me Valdría De Nada Si Me Seguiera Si Terminaría Destruyéndome Vamos A Apuntar Y Ahora Si Moneda Roja Allá Vamos Bueno Al menos No Me Caí Al Vacío Y Listo Bueno Por suerte No hay Contrador De Tiempo Así Que Podemos Ir Así En plan Tranquilo Bueno Iba por Esa Zeta De La Vida Pero No No La Veo Tan Bueno Tengo Que Moverme O Me Quemará O Me Quemará Y No Querría Una Quemadura Ahora Si Un Momentico Bueno Al menos Voy a pillar Las monedas Si no se puede De ese modo Si Cinco monedas Y ahora Si Ups No Creo que Me equivoqué Fue una jugada Muy riesgosa Debo decir Y ahora Si Saltamos Y Bueno Pillamos La moneda Roja Y Eso estuvo Cerca Casi Casi Me caigo Y Listo Muy bien Eso estuvo Cerca Pude Bueno Ups Muy bien Eso estuvo Cerca Ahora De saltar Si Ahora Si Conseguimos Presionar Los Interruptores De la Gorra Translucida Y ahora Si Podemos Atravesar Paredes Del gas No Me molesten Leerlo Porque No vale La pena Y Con eso Conseguimos La estrella De la Fase La gorra Translucida Y Con eso Vamos a Terminar El video Si Les gustó No De darle Un Like Con el Poder De Las Super Estrellas Suscribirse Si Todavía No Rezan Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El video Con Sus Amigos Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau 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 Gracias por ver el video.